Esperándote, esperándote por tu besaña Ridícula Ah, qué ridícula, mamá Taylor es mi ídola, mirá vos Pero mirá, 70 años, está hecha una vaca Mirá lo pibe que engancha todavía ¿Para qué se casa? Es la novena vez que se casa No, la octava No, novena puede ser porque se casó tres veces con... Como se llama Richard Barton Dani, no me discuta, porque de Liz Taylor yo me lo sé todo Cuando era joven me decían que me parecía a ella No sé, a mí me parece hermoso que uno puede encontrar el amor en cualquier momento de la vida Ay, Dani, qué amor, este pibe tiene, no sé, 134 años menos que ella La libreta de casamiento esa debe decir, todavía no firma Y todavía no firmará, pero mirá la risa que tiene ella Está muerta de río, feliz Ella está feliz Claro, está enamorada Ay, ¿sabés qué me hace acordar? Al cuento ese que me contaste El de los tres tipos, el serio y el otro Ah, el que están en el... Contale El de Dani, nunca me cuentan nada Hay tres tipos esperando para entrar al médico Entonces entra otro y le dice Ve a uno que está muy serio Otro que tiene así como una sonrisa de costado Y el otro está muerto de risa y le pregunta al serio ¿Por qué está tan serio? Y porque yo tengo que hacer... No, ¿cómo era? Porque yo hago el amor todos los días y entonces estoy muerto reventado Ah, sí Entonces le pregunta al otro, al del costado Al del costado le pregunta ¿Y usted por qué está semi serio? Porque yo hago el amor una vez por semana y bueno, no está mal, pero tampoco me alcanza Y entonces le pregunta al otro, al que está muerto de risa ¿Usted por qué se ríe tanto? Ay, dale, ¿cuál es el final? Bueno, y entonces el tipo le dice Y porque yo hago el amor una vez por año Y dice, ¿y esa es la gracia? ¿Cuál es la gracia? Y dice, no, es que hoy me toca Y estas dadas son desastres cuando... ¿Vos dijiste que ibas a contar? Siempre haces lo mismo ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Mamá, llamá a alguien, mamá Mamá, llamá a alguien ¡Doctor, no era! ¡Me fue nada! Mamá, llamá a alguien Mamá, mamá, no sé, no sé, no sé ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Salgan de la habitación Rápido, doctor Llama a alguien, por favor, mamá Mamá, mamá, soy yo, mamá Hola ¿Y? ¿Se arregló todo? Sí, se arregló todo Romina me iba a decir la verdad Lo que pasa es que vos justo llegaste tarde y no le diste tiempo Eso pasó Bueno, perdóname No, es que siempre hacés lo mismo, mamá Es que no sabía cómo era No tenés por qué saber, no tenés por qué saber Bueno, perdóname, me pareció raro Me pareció como que te estaba mintiendo Sí, bueno, está bien Perdóname, estoy cansada, no dormí en toda la noche Llegué un poco alterada Bueno, está bien, sí, escúchame, yo te perdono Pero hacemos un trato y lo respetamos Yo no me meto más en tu vida Vos no te metés nunca más en la mía, ¿ok? ¡Pará, Chechu! ¡Pará, por favor! ¡Dios mío! ¡Pará, no me hables de Dios! ¡Por favor, te lo pido, eh! ¿Por qué? Porque lo voy a cagar a trompadas en cuanto lo vea ¡No seas bestia! ¿Cómo no seas bestia? Yo soy la bestia, ¿qué más me va a hacer? Se murió Emilio, perdí una hija Va a morir mi mamá ¿Qué más me va a pasar? Mi vida es peor que la del coyote No, no No digo que me falta que se me caiga una caja fuerte encima Pero no Yo tengo la culpa Y no los puedo putear tranquila ¿Qué? ¿Le debo respeto a Dios? Chechu, por favor, escúchame una cosa Tranquilízate un poquito A lo mejor lo de tu mamá, no hay nada No, seguro que no es nada No, tú es cáncer de hígado y ahora un infarto No sé, me dijeron que era acá al lado del ascensor Bueno, espera Esperá hasta que me déjame Pero no hay nadie No hay nadie No hay nadie No puedo esperar más Nena, no puedo esperar Ay, Dios mío ¿Qué está? ¿Cómo ahora? Es Víctor ¿Qué hago? Atendé, atendé ¿Sí? ¿Dónde está este tipo? Me dijo que viniera para acá Hola Víctor Ahí está Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Qué sorpresa ¿Eh? Sí, yo también tenía muchas ganas de hablar con vos, pero... Bueno Mira, me disculpas, pero... ¿Vos no me podés llamar en media hora? ¿Eh? Bueno, listo, en media hora No, mejor, escúchame una cosa Llámame en diez minutos, ¿eh? En diez minutos porque estoy desesperada No, estoy desesperada porque estoy acá en el hospital con un... Con la mamá de una amiga que se está muriendo Bueno, llámame, ¿eh? Llámame, espero tu llamada Un beso, chao Se salvó, zafó, zafó No fue un infarto Mirá, Sofía, me arrepiento No, mamá, ya te perdoné Cortala, pero... No, cortala vos Me arrepiento de haberte pedido perdón Estoy harta de pedir perdón Es más Hice bien Me voy a meter siempre en tu vida, Sofía Siempre Porque soy tu mamá Y me importa todo lo que te pasa, ¿entendés? Vivas conmigo, con Romina o en Japón Y si algo me sale mal Mala leche Me voy a meter igual Mirá Porque te quiero ¿Entendés? Voy a preguntar todo lo que tenga que preguntar Para saber si estás bien Y si no te gusta, te vas acostumbrando Porque lo voy a hacer igual Y lo único que te puedo ofrecer Es que te metas en mi vida de la misma manera Que me des malos consejos Que nos peleemos, no me interesa Preguntame Hacé lo que quieras Metete Metete en mi vida, Sofía No vayas a hacer lo que dijiste recién Me da miedo No me gusta eso de... No te metas en mi vida No me gusta ¿Me entendiste? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a bancar? ¿Ir a vivir a la casa de Romina Con la chica esa Una ex novia en la casa? ¿Vas a poder? No No Bueno A mí se me ocurrió una cosa No sé Después Ustedes lo hablan Lo deciden A ver, te quiero mejorar un poco esa cara que tenés Porque tenés una cara Te va a venir el médico a verte Que es un churro bárbaro Como vos decís Y quiero que te vea bien vista Ay, Cecilia Hija, no quiero más Me voy yo Ya, mamá, mirá Después del susto que me hiciste pegar recién Que pensé, no sé Cualquier cosa pensé Que te da un infarto Cualquier cosa Ahora vas a hacer todo lo que te digan los médicos Y todo lo que te digan yo Todos los tratamientos Pues te voy a cagar a patadas Ay, bueno ¿Sabes qué estabas pensando? Sí Era bueno el chiste que me contaron Era bueno Pero si lo hubiera contado no sería mejor Porque Dani contando chistes es una ploma No tiene nada de gracia Bueno, güey Algún puchito me vas a dejar fumar, ¿no? Ceci, pero tengo tiempo yo Ay, mami Bueno, si te portás bien Por ahí puede ser lo de los puchitos Algún puchito Me tenés que hacer caso En todo lo que yo te diga Qué bien hice en tenerte yo a vos Algo bueno hice en esta vida Aguardo del anzuelo Y vuelvo A empezar de nuevo